Cristianos y musulmanes se acercaron a la iglesia El Marakeli de Samalek, del centro de El Cairo. Aunque el fuerte dispositivo de seguridad los mantuvo a considerable distancia, quisieron venir a proteger simbólicamente a la iglesia. En sus pancartas se podía leer, vivimos juntos o morimos juntos. Queremos decirle a quienes piensan que Egipto está amenazado por una guerra intercomunitaria, que estamos aquí y nada cambió. A medianoche llamo a mis amigos para desearles felices fiestas y decirles que todos compartimos el mismo dolor, afirma este musulmán. El 6 de enero los coptos participaron en la misa de víspera de Navidad ortodoxa. Unos 70.000 policías vigilaban los sitios de culto de los cristianos pocos días después del sangriento atentado contra esta comunidad en Alejandría que dejó 21 muertos en la noche de Año Nuevo. Varios miembros del gobierno y dos hijos del presidente Mubarak asistieron a la misa que celebró el patriarca copto ortodoxo en el Cairo. Quisiera, en primer lugar, presentar mis condolencias a nuestros hijos de Alejandría y de otros países por el martirio de tanta gente inocente. La sangre de nuestros hijos nos es cara, dijo Shenouda III, papa de los cristianos coptos. En cuanto a la investigación, el Ministerio del Interior difundió una foto con la reconstrucción del rostro de un presunto autor del atentado en Alejandría, ocurrido dos meses después de que la rama iraquí de Al-Qaeda lanzara amenazas contra los cristianos de Egipto. El ataque provocó numerosas manifestaciones de coptos, principalmente en el Cairo y Alejandría. Gracias. Gracias.